De corazón a corazón, otra vez para ti Besito de amor ¡Eleza Díaz! Si borrachito no más estoy, tomando un trago vivo mejor Si borrachito no más estoy, tomando un trago vivo mejor Si te molesta me voy, me voy, si te incomoda me de marchar Si te molesta me voy, me voy, para tomar en otro lugar Vengo cargando una decepción, muy lastimado en el amor Vengo cargando una decepción, muy lastimado en el amor Pero de amor es que sabes tú, algo que no vas a comprender Pero de amor es que sabes tú, o traiciones de una mujer Cantinerito, dímelo tú, cuántas cervezas debo tomar Tú que conoces de las penas, dime lo que me quiero curar Llevo heridas de un amor, que me sigue lastimando Dentro de mi alma llevo dolor, un traguito lo voy quitando Oye Cantinerito, dime cuántas cervezas debo tomar Para evitar esta decepción Si borrachito no más estoy, tomando un trago vivo mejor Si borrachito no más estoy, tomando un trago vivo mejor Si te molesta me voy, me voy, si te incomoda me de marchar Si te molesta me voy, me voy, para tomar en otro lugar Cantinerito, dímelo tú, cuántas cervezas debo tomar Tú que conoces de las penas, dime lo que me quiero curar Llevo heridas de un amor, que me sigue lastimando Dentro de mi alma llevo dolor, un traguito lo voy quitando Y con América es tuyo Llevo heridas de un amor, que me sigue lastimando Dentro de mi alma llevo dolor, un traguito lo voy quitando Y ya somos el besito más dulce en el Perú Besitos de amor